Claro, el cante no puede ser perfecto, por Dios, tiene que ser analfabeto. El cante no es analfabetismo, el cante no. No se puede decir las cosas tan perfectas. Ni con el punto y con la coma que está escribiendo, eso no. Cante gitano, nada más, eh, cante. Que lo mismo dice o más, va a decir o más, no va a decirlo, claro. Si dice o más, va a decir o más. Por eso el vasco no puede cantar como nosotros, como va a cantar un vasco como nosotros, lo puede ser. En el hablar, lo del apodo, mi madre, que nací muy chiquitito, y me puso el apodo de un busanito de seda, de tapillito ese, de gusano. ¡Allá! Sí, guay, guay, guay. Lo que pasa, claro, que me gustaba el cante y la pelota, y claro, y para la pelota hay que cuidarse y ponerse fuerte. Y no me dediqué muy profundo a esto, porque, vamos, me tocaba bien. ¡Que me quemo, que me quemo! No, que va, yo no me arrepentí, ahora cuando estoy mejor, ahora que con el arte, por lo menos con el flamenco estoy comiendo, que tengo a los niños bien, comen, y eso. Me gusta más, ¿vale? ¡Que me quemo! ¡Ti, ti, 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 que me quemo! ¡Allá! ¡Ti, ti, 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 que me quemo! Bueno, el cante de verdad de nosotros de aquí de Jerez, el que se ha hecho siempre, ¿no? El canto por Soleada, el canto por Sevilla, todo lo que se hace aquí en el pueblo, por Guburía, el canto por Guburía de Jerez. Todo lo que sea flamenco, y siendo de aquí más todavía, pues esto es lo mejor del mundo. Yo estoy harto de ello, yo he trabajado por ahí, yo lo sé, y la forma de nosotros cantar y hacer las cosas es distinta a los demás, uno hay diferencias mismas, ¿no? ¡Que va, que va! Tiene que tener corazón, hombre. El corazón es lo principal, el sentimiento. Pero si tú me tienes sentimiento y me sufres, entonces ¿cómo vas a cantar bien? No, porque yo, como estoy harto ya de estar de fiesta por ahí, de muchas fiestas con los artistas, y tengo un coco que me sirven las cosas a la mente, y si estoy en un sitio y estoy cantando, como ven a la mente, pues lo hago, ¿no? Lo saco y sale del corazón, por eso a veces sale bien, ¿no? Porque sale del corazón, y lo hace por hacer, ¿no? No, yo, yo he hecho mi disco como está hecho, ¿no? Lo que pasa, claro, cada uno le da el valor. Yo lo único que sé es que siento de mi disco, y lo que más contento estoy, que le gustan a los hombres y a los niños. Vamos, que le gusta a todo el mundo. A los niños chicos le gusta, a los niños le gustan, 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 a los niños le gustan. Hay cositas para todo, ¿no? Para todo el mundo. Yo no, porque eso de Will Live es una cosa que he sacado, para que te veas tú, que es una inspiración, ¿no? Envejo eso, las torres, y ve el moro, y ve el americano peleando, y de ahí, pues me salió esa canción. Además, que es bonita, ¿no? Tiene su rollo, lo que pasa es que a mí me da mucho miedo de grabar eso y no voy a hacer cosas. Que yo no entiendo en política, pero eso ya es demasiado, ¿no? No voy a hacer cosas que hayas alegres, y me quiero los americans matar a mí. ¡Tin, tin, tin, que me estoy quemando! ¡Tin, tin, tin, que me quemo! ¡Tin, tin, que me quemo! ¡Tin, tin, tin, que me quemo! ¡Tin, tin, 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 que me quemo! ¡Tin, tin, 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 que me quemo!